Voy a leer una poema de José Zoría que se llama Poema a la Memoria Desgraciada del joven literario Don Mariano José de Lara. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedio del postre lamento de un cadáver sombrio y macilento, que en sucio polvo dormirá mañana. Acabó su misión sobre la tierra y dejó su existencia carcomida, como una virgen al placer perdida cuelga el profano velo en el altar. Miró en el tiempo el porvenir vacío, vacío ya de ensueños y de gloria, y se entregó a ese sueño sin memoria que no se llevaba a otro mundo a despertar. Era una flor que marchitó el estió, era una fuente que agotó el verano. Ya no se siente su murmullo vano, ya está quemado el tallo de la flor. Todavía su aroma se percibe, y ese verde color de la llanura, ese manto de hierba y de frescura, Hijo son del arroyo creador, que el poeta en su misión sobre la tierra que habita es una planta maldita con frutos de bendición. Duerme en paz en la tumba solitaria, donde no llegué a tu cegado oído, más que la triste y funeral plegaría que otro poeta cantará por ti. Esta será una ofrenda de cariño más grata, sí que la oración de un hombre, pura como la lágrima de un niño, Memoría del poeta que perdí. Poeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!